Solo faltan unas horas para que este jueves entre a requir la restricción vehicular en el casco central de San José. Un gran cambio es que usted únicamente no podrá entrar en las horas pico. Estas son de 6 y 30 de la mañana a 7 y media y en la tarde de 4 y media a 7 de la noche. Según tránsito, esta medida evitará congestionamientos y ayudará a evitar las presas en la autopista General Cañas, por lo que en estos momentos trabajan para informar a la población. Hoy está señalizándose toda la ingeniería de tránsito, va a colocar hoy todo el señalamiento respectivo a efecto de poder tomar las acciones y controlar la restricción vehicular. Recuerde que las placas que terminan en 1 y 2 no podrán circular en hora pico los lunes, las 3 y 4 los martes, 5 y 6 los miércoles, 7 y 8 los jueves y 9 y 0 los viernes. Si usted irrespeta esta orden, se expone a una multa que aumentó con la nueva ley de tránsito. Bueno, antes era de 27 mil colones, 28 mil, ahora es de 33 mil, más recargos, sería como unos 38 mil, 39 mil colones. Tenga presente que el decreto rige a partir de esta medianoche, luego de que se publique en el diario oficial La Gaceta y tiene vigencia hasta el 30 de abril.